Elementos de la División Antidrogas de la Policía Federal detuvieron a dos presuntos líderes de la Organización Criminal de los Quinis. Los detenidos responden a los nombres de Arnulfo N. y Ulises Jovan N., quienes fueron trasladados a su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Procuraduría General de la República, Ciudad de México, 26 de junio. Dos presuntos líderes de la Organización Criminal de los Quinis, brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, por elementos de la Policía Federal. Información de medios nacionales señala que los detenidos responden a los nombres de Arnulfo N. y Ulises Jovan N., quienes serían hermanos de Rosalinda N., esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG. Ambos fueron asegurados por elementos de la División Antidrogas de la Policía Federal al interior del fraccionamiento Parque Virreyes, en Zapopan, Jalisco. Arnulfo N. y Ulises Jovan N. fueron trasladados a su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Procuraduría General de la República. El cártel de los Quinis es considerado como el brazo financiero del CJNG. Además, se les considera como lo de mejores redes de distribución posee Asia, Europa, Canadá y Asia. Por su parte, el CJNG ha sido el cártel que mayo poder ha acumulado durante la actual administración. Fue creado en 2009, mitad de la administración de Felipe Calderón, y ha asentado su poder en el estado de Jalisco. Incluso, los últimos episodios de violencia en la entidad gobernada por Aristóteles Sandoval se atribuyen al cartel, al punto de lograr la dimisión del exfiscal y otrora secretario del trabajo de Jalisco, Luis Carlos Najera, luego de un atentado en su contra. Más información en el blog del narco punto com.